Muchas gracias, César, Raquel Mejía, si es hace unos minutitos, ha ingresado a prueba de ello es que el vehículo que traía los cuerpos acaba de salir ya del estacionamiento de la morgue del Ministerio Público. Quiero confirmarle que según este documento que tenemos y que ya es por parte del Ministerio Público, ellos solo confirman 6, las personas que murieron en este accidente. El Ministerio Público confirma que son 6 los fallecidos en accidente en la CA5 y solo han identificado a 4 de ellos. Y se trata de Jenny Gualdina Mejía González de 40 años de edad, Olvin Leonel Salgado Martínez de 28 años de edad, Nelson Ricardo González de 46 años de edad y Leonela Abelardo Martínez Rodríguez de 50 años de edad. Una mujer entre 35 y 40 años y un hombre que vienen como no identificado. Son los 6 cuerpos que acaban de ingresar hace unos minutos aquí a la morgue del Ministerio Público y que ya el equipo de médicos forenses se preparan para hacer la autopsia correspondiente. Repito, son 6 cuerpos los que ingresaron, 6 cuerpos de ellos, 4 vienen plenamente identificados según el Ministerio Público, el personal de medicina forense que estuvo en el levantamiento en la CA5. Este accidente fue a la altura de las Mercedes en la vía de San Antonio según el documento que ha enviado el Ministerio Público. Nosotros estaremos pendientes porque ya también comiencen a llegar los familiares para comenzar el trámite del retiro, del entrega de los cuerpos una vez que ya termine la autopsia correspondiente y comience la entrega a cada uno de ellos. Estamos pendientes, estaremos junto a José de Zeguer y todo el equipo de Hable Como Habla Televisión Digital para llevarles esta lamentable noticia que ha enlutado a varias familias en nuestro país. Nuestro informe a esta hora de la mañana, retorno con ustedes, buenos días. Bien. Bien.